Google ha lanzado este martes la primera versión en español de su asistente virtual. Este solo podrá utilizarse de momento dentro de Google Allo, la aplicación de mensajería que la compañía desarrolló el año pasado. Pero está previsto que en los próximos meses llegue también en español a su asistente para el hogar, a su smartphone Pixel y a los dispositivos que utilicen el sistema operativo Android. ¡Gracias!